¡Aplauso para ella! ¡Ya nos vemos al primer chapelán, el joven Jerónimo! ¡El segundo chapelán Darío! ¡Aplauso para él! ¡Y el señor Diego! ¡Aplauso para él! ¡Y por supuesto la señorita quinceañera Mariano! ¡Aplauso para ella! ¡Ven! ¡Ven! ¡Voy a revestir en mi calor! ¡Estoy solo en la canción! ¡Ven y pierden! ¡Me respeto! ¡Aplauso para ellos! ¡Es la entrada de la señorita quinceañera! ¡Aplauso para ella! ¡Es su cuarto de chapelanes! ¡Aplauso para ella! ¡Aplauso para ella! y y y y ¡Fuertes las palmas para la señora y la señora y su corte de chamelanes! Vamos a pedirle por ahí a la madrina de coronación por ahí que se vocaliza, porque en ese momento va a llevarse a cabo la coronación de la señorita Quinceañera y quiero brindarle un fuerte aplauso, ¡Fuertes las palmas para ella! Y presentamos a la madrina de coronación. La señorita Yuliza, aplauso fuerte por la madrina de coronación. Y le damos la bienvenida a la señorita Yuliza, madrina de coronación. ¡Fuertes las palmas para ella! ¡Gracias! 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 Y vamos a brindarle un fuerte aplauso a la señorita quinceñera que está abrando su regalo sorpresa esta noche. Aplausos para ella. 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 ¡Suscríbete al canal!